¿Harto de estar todo el día buscando esos módulos de fragata recuperados que se esconden como si no tuvieran nada mejor que hacer? ¿Te da palo romper cargueros porque no quieres llevarte mal con tus amigos Geek, Viking o Corvax? No te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir módulos de fragata recuperados gratis, sin perder, prestigio con ninguna facción y súper rápido. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, a tenor de lo que viene siendo la nueva actualización de No Man's Sky 2.60, hay unos objetos que hacen mucha falta que son los módulos de fragata recuperados. Los módulos de fragata recuperados permiten desbloquear las recetas de las tecnologías de carguero. Y os voy a explicar cómo conseguirlos de una manera súper rápida sin que eso perjudique a vuestro estatus con las razas. Es muy fácil conseguir módulos de fragata recuperados atacando los cargueros que encontráis por el espacio. Lo que pasa es que si hacéis esto de una manera incorrecta o si lo hacéis mal, vais a perder muchísimo prestigio con las facciones. Y eso en lo que os va a afectar es en que no vais a poder coger algunas misiones, vais a tener peores objetos a la venta, etc. Así que vamos a hacer esto sin que esto implique tener que perder prestigio con nadie. Y además es una cosa muy fácil de hacer y no os va a complicar mucho la vida. Vais a conseguir todos los módulos de fragata que necesitáis en muy poquito tiempo. Vais a poder desbloquear todas las recetas para los motores de vuestro carguero. Así que nada, vamos a echar un vistazo a cómo se hace. Pues ya estamos aquí en el Nexo pendientes esperando con nuestra nave. En primer lugar necesitamos tener instalado en nuestra nave el escáner de conflictos. El escáner de conflictos lo que nos va a permitir es cuando vayamos al mapa espacial localizar qué sistemas tienen un nivel de conflicto muy alto. Lo que van a tener es un montón de ataques de piratas, pero también van a tener un montón de misiones de caza y captura de piratas, ¿vale? Y eso es muy interesante para lo que tenemos que hacer en este vídeo. ¿Qué hace falta para el escáner de conflictos? Hace falta lo siguiente. Vamos a venir a ver a Hyperion y vamos a investigar mejoras de nave, ¿vale? Y aquí tenemos el escáner de conflictos. Tenemos que tener esta receta desbloqueada. Fijaos que dice escáner de conflictos, piezas necesarias, cerebro de caminante y panel de cableado. ¿Cómo se consigue el cerebro de caminante? El cerebro de caminante se consigue destruyendo a un caminante. Salimos de la estación y lo que vamos a hacer es liarnos a tortas con los centinelas. Bueno, como tardaba mucho en encontrar centinelas, directamente he localizado un depósito de recursos, que esto sí que va a estar bien vigilado. Y ahora lo que voy a hacer es liarme a tortas. Ya estamos en nivel 4. Ahora es donde viene lo importante. Eso es lo que queremos. Un caminante centinela. Recuerda que estamos buscando un cerebro de caminante. Vamos a hacer las patas primero. Las dos armaduras de las patas. La armadura del cuerpo. Ahora es cuando se cabrea. Y viene a por nosotros más todavía. Pero no pasa nada porque nosotros tenemos una multiherramienta que está mamadísima y súper chetada. ¿Y por qué? Porque en este vídeo de aquí os explico cómo poneros vuestra multiherramienta súper mamadísima y ultra mega chetada. Para hacer muchísimo daño, tener las mejores armas, probamos cuáles son las mejores armas y todo lo tenéis en este vídeo. Echadle un vistazo. Multiherramienta mamadísima. Un daño brutal. Y ahora, antes de que venga el nivel 5 y nos líen a tortas, tenemos aquí el cerebro de caminante. Disparamos. Y ahí está. Cerebro de caminante, nanites, subimos a la nave. Yo me voy a meter a mi carguero. Y vamos con la segunda parte del plan mamadísimo y ultra chetada para conseguir módulos de fragata. Vale, ya tenemos nuestro escáner de conflictos instalado en la nave. Ahora lo que vamos a hacer es ir al mapa galáctico. En el mapa galáctico lo que vais a buscar es un sistema que tenga una economía de 3 estrellas y que tenga un nivel de conflicto de 3. ¿Cómo podéis hacer eso? Vais a utilizar el filtro en conflicto y vais a mirar estrellas rojas. Y os vais a ir fijando en las estrellas rojas y vais a buscar una que tenga economía de 3 estrellas. Todas las estrellas rojas que busquéis con el escáner de conflicto van a tener 3 niveles de conflicto. Eso va a significar que nos van a atacar muchos piratas y nos interesa. En este caso nos interesa. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema geek con 3 niveles de economía y con 3 niveles de conflicto. Así que nos vamos a ir para acá de cabeza. Pues ya hemos llegado y lo que vamos a hacer es buscar cargueros. Y mirad, este tipo de carguero que vais a ver aquí ahora es el perfecto. Si podéis encontrar uno como este es ideal. Cada tubito de esos tiene un tipo de producto diferente. Oro, oro, contenedor de carga, módulo de fragata recuperado. Eso es lo que necesitamos. Y fijaos, ¿veis eso de ahí que pone botín 300.000? Eso es un pirata de élite. Ahora quedaos con eso porque es muy importante. Vamos a atacar solo a los contenedores de los módulos de fragata. Fijaos que efectivamente sube el nivel de búsqueda. Nos dan el módulo de fragata, pero no ha bajado el estatus. Si vamos con cuidado atacando solo a los contenedores que tienen módulos de fragata, no vamos a tener que subir luego tanto nivel. Vamos a ignorar al policía que nos ataca. Y nosotros vamos a ir a lo nuestro. Los que no pone nada es que tienen nanites, ¿vale? Esos que pone contenedor de carga, esos son nanites. Módulo de fragata recuperado. Este también nos lo llevamos. Con cuidado. Otro módulo. Fijaos que todavía no hemos bajado ningún estatus. Otro módulo. Seguimos sin bajar del nivel. Otro módulo. Otro módulo. Otro módulo. Os pondré las coordenadas de este sitio porque me estoy dando cuenta de que este sitio está muy roto para hacer módulos de fragata. Me están saliendo muchísimos. Y está en Euclides. Así que es accesible para todo el mundo. Simplemente tenéis que utilizar un portal con las coordenadas que estaréis viendo ahora mismo, ¿vale? Lo que no tenéis que hacer o que debéis evitar lo máximo posible es atacar a los contenedores que hay sueltos. Por cada contenedor de carga que ataquéis vais a bajar un nivel. Y esos son los que salen luego muy caros. Porque atacáis una flota de cargueros y cuando os queréis dar cuenta... Fijaos, aquí hay otro. Tenéis que levantar un montón de puntos. Hay muchísimos aquí. En un momentito nos hemos hecho con ocho módulos de fragata. Ahora, suponeos que habéis atacado sin querer otra parte del carguero, contenedores de carga, etcétera, etcétera, y queréis subir puntos muy rápido. Fijaos, acaba de aparecer una advertencia de nave fugitiva, ¿vale? Vamos a buscar a esa nave fugitiva. Y vamos a darla pa'l pelo. Cogemos nuestra arma favorita. Y nos la cargamos. Nos darán dinero. Reputación aumentada Corvax. Tres puntitos. Ojo, esos son tres contenedores que destruyamos. Si es una nave élite, son siete puntos los que vamos a recuperar. Por eso os digo que es importante. Si tenéis miedo a perder prestigio con las razas, etcétera, etcétera, merita un sistema con un nivel de conflicto alto y simplemente hacéis fugitivos y con eso recuperáis los puntos que perdáis. De hecho, con esos tres puntos que yo acabo de ganar, podría venir ahora y decir, pues mira, me voy a cargar tres contenedores. Lo cual también es un buen método si queréis subir de prestigio con alguna facción en concreto. Geek, Viking o Corvax, ¿vale? Mira, otro módulo. Nanites. Al igual, si quisiéramos los nanites podríamos hacerlo igual, ¿eh? No vamos a bajar el prestigio. Fijaos. No hay problema. Esos nanites que nos llevamos son poquitos, pero bueno, son nanites gratis, ¿vale, chicos? A ver, otro módulo. Pues os lo lleváis. Mientras solo ataquéis a los cargueros no vais a tener ningún problema, ¿vale? Contenedor de carga, más nanites. ¿Qué quiero nanites? Pues mira, y módulos de fragata. Me los llevo. Y me los llevo. No bajo la reputación, ¿por qué? Porque estoy atacando solamente los contenedores de los cargueros, no los contenedores que hay flotando alrededor. Muy importante que no hagáis eso, ¿vale? Otra manera que tengo de encontrar las misiones de busca y captura es ir a la estación espacial. Voy a ir a la estación espacial y vamos a ver qué es lo que nos dice el agente de misiones. Explorar misiones. Y este en concreto no tiene. Pero aquí vais a poder encontrar misiones de busca y captura de piratas, ¿vale? Y con esas misiones vais a poder acceder y vais a poder subir el prestigio exactamente igual que si los encontrárais en el espacio. Otros eventos que también suben mucho el prestigio son los rescates de los cargueros. Recordad que cada 3 horas de juego real tenéis un rescate de carguero y ese os va a subir también muchísimo, ¿vale? De todas maneras, si os quedáis aquí simplemente esperáis un poquito, os va a salir enseguida una misión y vais a poder hacer los que queráis. ¿Por qué? Porque van a salir muchas, porque estáis en un sistema con un conflicto de 3 niveles, ¿vale? Eso es lo importante. Y así es como vais a poder conseguir todos los módulos de fragata que necesitáis para desbloquear todas las mejoras de los motores que tenéis aquí en el carguero. Hay otras maneras para conseguir módulos de fragata, pero son mucho más lentas. Por ejemplo, en los cargueros estrellados tenéis alguna probabilidad de encontrar módulos de fragata recuperados, pero es muy baja. El farmeo es súper lento y se hace súper pesado. De esta manera os vais a poder hacer con todos en media hora, una hora, en un ratito que estéis. Además es divertido porque estáis literalmente haciendo piratería espacial. Y bueno, pues de vez en cuando hay que hacerla tiene su punto. Es una mecánica que está ahí. Y para mí este es el mejor método. ¿Que tenéis miedo de perder prestigio con las facciones? No pasa nada. Mientras no ataquéis los contenedores o otras partes del carguero, no vais a tener ningún problema. Y recordad, si tenéis algún desliz o directamente atacáis a los contenedores, podéis recuperarlo muy rápido haciendo las misiones de busca y captura, ¿vale? De fugitivos de piratas espaciales, esas que os pone el simbolito con tres estrellas. Los de élite, que son los que os dan 300.000 unidades, esos suben hasta 7 puntos de una atacada. Es una barbaridad. Está rotísimo y si queréis subir prestigio rápido es lo mejor que podéis hacer. Y hasta aquí el vídeo de cómo conseguir módulos de fragata recuperados. Espero que os sea de utilidad. Es un vídeo que ya estaba en el canal, pero estaba muy mal explicado y muy anticuado. Y había muchas preguntas. Y he decidido hacer este, sobre todo porque viene en relación con el próximo vídeo que vais a ver, que es el de cómo vamos a poner nuestro carguero súper mamado y súper chetado con los nuevos módulos de mejora clase S que hay para los cargueros. Recordad que en este vídeo de aquí os expliqué cómo conseguir módulos de mejora clase S para vuestro carguero, para aumentar el alcance de hiperturbo, el consumo de combustible, mejoras para las fragatas, y un montón de cosas que vamos a ver en el próximo vídeo. De todas maneras, estad preparados, hacéos con los módulos que os van a hacer falta. Tenéis el vídeo aquí. Si el vídeo os ha sido de utilidad o simplemente queréis apoyar el canal o echarme un cable, dadle a like, suscribiros y darle a la campanita que para vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!